... recorren una milla, un dieciséis. ... Presentamos a las contendientes de esta primera prueba elegible para el Clásico Dama del Caribe del próximo mes de Diciembre en Puerto Rico. Número 2, Rapel, César Mora. Número 3, Sandunga Bonita, José Ortega. Número 4, Cartagena, José Luis Campos. Número 5, Chumpiteada, José Ángel Ambrosio. Es la primera del programa, carrera de clasificación para el Clásico Dama del Caribe. Las cuatro contendientes ¡Arrancan! Cartagena está atacando hacia la primera posición. Por fuera está Chumpiteada. Por el centro se mueve Sandunga Bonita, pegada al riel, lo hace Rapel. Van a cruzar la meta por primera vez. Están ya en la curva de Lago. Se mantiene a la cabeza Cartagena en verde y blanco. Seguida por Sandunga Bonita, pegada al riel, se mantiene Rapel. Más atrás, en la cuarta posición, por el momento, Chumpiteada. Veinticinco en quinto en el primer cuarto. Están en la recta trasera, acortando distancias. Sandunga Bonita, respecto al liderato inicial de Cartagena. Se acerca también al grupo por fuera, Chumpiteada. Y se mantiene en la tercera posición, Rapel. Cincuenta, cuatro quintos, en la media milla. Van a cerrar el recorrido en la recta trasera. Es ahora Sandunga Bonita, quien cabeza a cabeza está tomando ya el liderato, superando ligeramente a Cartagena en verde y blanco. Uno quince, dos quintos en los tres cuartos de milla. Van a terminar el recorrido en la curva. Estamos a trescientos metros de la tierra prometida. Aprieta el paso Sandunga Bonita con la monta de José Ortega, pero no se de Cartagena con José Luis Campos. Sandunga Bonita busca a la escapada, busca irse. Se está yendo Sandunga Bonita con una buena demostración. Sandunga Bonita va a llevarse la victoria. Tres y foto a segundo lugar. Ya se encuentran en el círculo de ganadores. Número tres, Sandunga Bonita. Potranca, colorado oscura de tres años, queda en México por Guillermo Elizondo. Pertenece a la cuadra Tehuantepec. Entrena Julián Oviedo Durán. Montó José Ortega. Nacional del Caribe. El ejemplar número uno, iluso, un kilo. Número dos, increíble, será montado por José Luis Campos. Gracias. Gracias. Saunta살 Gracias.